Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira, tengo 27 años, soy mamá de un único hijo que tiene 6 años, se llama Jeremías. Hice este video porque es algo que yo lo tenía pendiente, yo quería aportar de mi parte a diferentes familias que pasaron o pasan o están pasando por una situación similar a la que yo pasé y a la que viví con el diagnóstico de mi hijo. Mi hijo tiene 6 años, cuando Jerem tenía 2 años nosotros empezamos a notar ciertas cosas, ciertas cuestiones que no eran normal para lo que era el desarrollo de un niño con esa edad. Empezamos a investigar y en una de las entrevistas, en las citas que teníamos con el pediatra, le consultamos nuestras incomodidades y él nos sugirió hacer estimulación temprana. Fuimos a hacer estimulación temprana, contacté con una chica, de la cual me derivó a una psicopedagoga. En ese proceso empezamos a buscar neurólogos para poder ver qué tipo de diagnóstico tenía Jeremías. En ese entonces Jeremías no miraba fijo a la cara, ya le costaba bastante caminar. Estaba como perdido, distraído. Contactamos con un neurólogo, el neurólogo lo examinó a Jeremías y nos dijo que Jeremías tenía autismo. Ahí empezó nuestra, como yo digo, nuestra aventura. Ese día claramente a mí se me cayó el cielo. Porque uno como madre aspira a un montón de cosas para su hijo. Por un acto netamente egoísta que nosotros, los padres, solemos tener. Se me cayó el mundo, me sentí mal. Recuerdo que le pregunté al neurólogo, ¿qué es autismo? ¿Se cura? Y él me dijo, no, es una condición de vida que no se va a curar. Va a necesitar tratamiento psicológico, va a necesitar un equipo en donde él pueda mejorar su calidad de vida. Y con el tiempo es algo que por ahí no se lo va a notar. Pero va a tener ciertas actitudes, cierta manera de ser. Que no es lo que encaja a la normalidad. Llegué a casa, me acuerdo, lloré un montón. Cuestioné por qué a mí. Cuestioné por qué si había fallado en algo, si había pasado algo, si algo hice mal. Yo no entendía lo que era el autismo. Contactamos con Chico Pedagoga. Empezamos a llevarlas a un jardín maternal porque había una parte mía en donde se negaba completamente a entender de que mi hijo tenía autismo. Pensaba que como era hijo único, yo era mamá primeriza. Era falta de sociabilizar. Falta de estar con otros chicos, etc. Empezamos a hacerlo y cada vez notábamos actitudes y maneras de ser de él particulares que no encajaban con la normalidad. Empezamos con todo tipo de terapia. Jere empezó a ir al jardín, pero ya con un acompañante terapéutico. Era súper difícil porque Jere no me hablaba, él no me decía mamá. Yo tenía miedo, mi peor miedo era que él no pueda hablar, que él no pueda decirme mamá. Era muy difícil saber si, que le dolía cuando estaba enfermo, cuando tenía fiebre. Era una situación bastante fea. Yo soy joven, fui mamá a los 20 años. Para mí todo esto era nuevo. Encontré profesionales en el camino que eran excelentes profesionales y otros no tantos. Tuve una experiencia en un colegio que Jere fue con una psicóloga que hizo de maestra integradora de Jere por casi un año. Jere entraba al jardín prendido de mi cuello, lloraba, gritaba, no quería quedarse. Yo en ese entonces me sentía devastada, no quería que se quede, no aguantaba, no soportaba. Y no entendía qué pasaba. Al pasar del tiempo me entero que esa profesional, si así se le puede decir, no trataba a mi hijo como correspondía. Era indiferente ante la crisis de Jere. No había conexión. La pasé muy mal, claramente la pasé muy mal. Porque todo lo que me decían los profesionales yo hacía porque yo quería lo mejor para Jere. Entonces básicamente mi vida ya giraba en torno a lo que decían los profesionales. Si me decían saltá, yo saltaba. Y así constantemente. Pasó esta situación, me cansé. Dije listo, basta. No puede ser. Entonces decidí por cambiar a la maestra integradora. Conseguí una chica muy buena. Empezó a hacer la integración con mi hijo en el colegio. Y a partir de la primera semana de integración, mi hijo lloraba y se agarraba de mi cuello cada vez que yo lo buscaba. Era muy difícil porque Jere no hablaba. No decía nada. No decía qué pasaba. Y muy difícil para mí poder descifrar todas esas cuestiones. Porque uno como madre piensa lo peor siempre. Y después había una faceta mía donde decía, no, por ahí estoy errada, por ahí las cosas no son así. Y fueron así. Hoy Jere, tiene seis años. Sigue con sus profesionales. Sigue con fonodióloga, con una psicóloga, con una psicopedagoga, con el acompañante del jardín, del colegio. Tiene un montón de actividades. Hace natación. Hace hip hop. Porque le encanta la música, le encanta el agua. Jere es un nene muy sociable. Muy, muy sociable. Lo único que por ahí tiene es que se pierde con facilidad. Le cuesta concentrarse. Necesita siempre esa ayuda. Ese soporte. Es un nene muy inteligente. Él empezó a hablar a los tres años y medio aproximadamente. Nunca me voy a olvidar el día que me dijo mamá. Fue el día más hermoso de mi vida. Porque yo realmente estaba tan asustada con lo que me decían los profesionales. Que no podía entender. Me rehusaba a pensar que mi hijo, la persona que yo más amo en el mundo, no me pueda decir mamá. En un principio, mi peor error, ¿saben cuál fue? Fue romantizar la situación. Muchos padres, he conocido y he hablado con muchísimos padres de diferentes países, de diferentes lugares del mundo. Hablado del lugar en donde vivo, en centros. Hablado con millones de profesionales, de la familia que los acompaña. Y yo noto que hay un error y que es un error muy grande. Es romantizar el diagnóstico. Yo recuerdo que me decía el neurólogo, no sé si va a hablar. Esto es el día al día. Yo llegaba a mi casa y lloraba y decía, necesito que mi hijo hable. Necesito que me diga que le duele la panza. Necesito que diga que quiere agua. Necesito que me diga mamá. Yo nunca, después de eso, nunca más romanticé. Un día me levanté, me cansé de romantizar la situación. Me paré en frente de Jere, me agaché a su nivel. Le miré fijo a los ojos y le dije, Jere, vas a hablar porque vas a hablar. Le exigí que hable. Dejé que todas las personas de mi entorno le consientan con el tema de su destino. Hice todo de mi esfuerzo para poder ser una mamá súper exigente. A algunos no les gustará y no lo hago con el fin de inculcar esto. Esta fue mi manera, fue mi experiencia. Tuve muchas malas experiencias con profesionales. Me veían joven, me veían primeriza. Así que decidí capacitarme. Hice un experto en autismo universitario en la UTN. Me recibí de eso. Empecé a moverme, a indagar. Y empecé a exigirle bastante a Jere. Yo recuerdo que llegaba a casa, me agachaba con Jere y le decía, mírame a la cara a Jere. Le agarraba los cachetes y le hacía que me mire fijo. Y le decía, yo soy tu mamá. Decí, mamá, necesito que hables. Vos podés. Fue impresionante el cambio abismal que hubo después de eso. Habían pasado dos meses después de ese cambio que tuve, Jere empezó a hablar. Me dijo, mamá, fue el día más hermoso de mi vida. Empezó a decir, agua, leche, papá. Nosotros estábamos felices con el papá de Jere. No podíamos creer. Seguimos obviamente con las terapias. Pero a partir de ahí, entendí que uno no puede quedarse con lo que digan los profesionales. Por más que sean profesionales capacitados. Y esto no lo hago con el fin de atacar a ningún profesional. Cada quien se capacitó y se formó en su profesión. Yo no denigro ni ninguneo ningún trabajo. Pero puedo entender que Jere es mi hijo y yo soy la mamá y yo soy la que decide. Los profesionales son únicamente ayudas. Los chicos con autismo son chicos normales. Nada más que tienen un proceso quizás diferente a los demás. Pero son chicos normales. Tienen todas las capacidades. Había y por haber. Los chicos con autismo también necesitan límites. Necesitan el soporte, el saber de que no están solos y pueden hacer lo que quieren. Por su condición. Yo a mi hijo le pongo límites. No dejo que me grite. En las crisis que él tiene, yo me paro, me siento delante de él, lo miro fijo y le digo, basta Jere. Así, no. Si tengo que castigarlo, ponerlo en una sillita, ponerlo de penitencia, lo hago. Pero son chicos normales. Uno tiene que dejar de romantizar el diagnóstico. Son chicos normales. Uno se tiene que informar más. Hoy en día el autismo es algo muy nuevo. La mayoría de las personas creen que los chicos con autismo no hablan, están perdidos, tienen crisis. Y sí, algunos capaz que tienen unos grados un poco más elevados y más complicados. Pero eso no los hace ser diferentes a lo que la mayoría de las personas son. Y la crianza tampoco es diferente. Porque uno tiene que poner límites. Uno tiene que dar amor. Uno tiene que estar firme con la situación. Y uno no se tiene que rendir ante un diagnóstico. Tampoco uno puede dejar a mano y disposición siempre de los profesionales. Porque uno es el padre. Uno es el responsable. Y uno lo tiene que manejar el día a día en su casa. Hoy Jere tiene seis años. Habla hasta por los codos. Es un capo en lo que es matemáticas. Sabe multiplicar. Sabe dividir. Sabe hacer ecuaciones. Sabe todas las tablas sumadas. Operaciones súper largas las hace mentalmente sin ningún tipo de ayuda visual. Es un nene amoroso, compañero. Pero quizás se despabila muy fácilmente. Pero el resto es un niño normal. Hoy por hoy me encuentro con personas que quizás no pasaron por el proceso que yo pasé. Que no lo vieron a Jere en su primer proceso. Y me dicen. Él no tiene autismo. Acá no se trata de que tenga o no tenga autismo. Acá se trata de que nosotros como padres tenemos que hacer que nuestros hijos tengan una vida normal. De brindarle el apoyo que ellos necesitan. Porque hay niños que quizás no necesitan tanto apoyo como mi hijo. Mi vida es en torno a terapias. Actividades. Otros niños no. Pero eso a mi hijo no lo hace anormal. No lo hace un ser diferente. Que le tiene la misma capacidad que todos. Pero eso está en uno como padre. Inculcar a su hijo con autismo o con cualquier otro diagnóstico. A que todo se puede. A exigir. Yo exijo a mi hijo porque sé que puede. No me apancho en el diagnóstico de él. No dejo que los profesionales gobiernen la vida mía ni la de mi hijo. Yo decido por él. Los profesionales son herramientas. Son una ayuda. Son personas capacitadas que pueden ayudar a mi hijo en el proceso. Pero el resto me encargo yo. Y veo que es bueno o que no es bueno para mi hijo. Aunque los profesionales me digan lo que me digan. Uno como padre sabe qué es bien, qué es bueno o qué es malo para su hijo. Ese instinto que uno tiene como padre, como madre. Yo les recomiendo que nunca hagan la vista gorda con eso. Nosotras las madres tenemos un instinto. Cuando decimos, esto puede ser, esto no puede ser. No hagan caso a ese instinto. No se atrociguen. Porque los chicos sienten eso. Pónganse firme. Traten a sus hijos como seres normales. No como niños con un diagnóstico diferente. Y van a ver que van a ver un montón de cambios. Claramente, mi hijo hubiera un montón de cambios. Y prácticamente es un nene que se sienta a largo mío de la vida. Tiene una capacidad increíble. Y yo todos los días, sea el logro mínimo que haga, lo festejo. Y me siento extremadamente orgullosa del trabajo de equipo que estamos haciendo. En casa. Con él, conmigo, con el papá. Por eso yo los animo a ustedes. A poder tomar la rienda de esta situación. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que uno como padre se imagina y visualiza cuando tiene un hijo. Qué tipo de vida quiere para su hijo. Qué quiere. Esto es vivir el día a día. A mí, si crea algo que me enseñó durante este proceso del diagnóstico. Es vivir el día a día. Es algo lindo. Porque día a día te va sorprendiendo cada ocurrencia de ellos. Y es algo satisfactorio, gratificante. Saber que, como padres, nosotros podemos manejar esa situación. Porque las cosas se pasan por algo. Y nosotros, como padres, tenemos el poder y la potestad de hacer lo que queremos con nuestro hijo para bien. No te sientas culpable. Vos no hiciste nada. Si yo pudiera poder hablar con la Zaira de la madre de un niño de dos años. La Zaira que no sabía que era autismo. Que tenía miedo. Yo en ese momento me diría, no te preocupes. Que vas a poder. Te digo a vos que estás pasando por algo similar. No te preocupes que vas a poder. Tu hijo va a poder. Apoyalo. Exigilo. No te apanches. Los chicos pueden. Solo necesitan adultos que crean en ellos. Yo creo en mi hijo. Y sé que es capaz de todo lo que él se quiera proponer en la vida. Y tengo millones de pruebas y cero duda de eso. Así que este video lo hago con el fin de poder ayudar con mi granito de arena. A los padres que están atravesando por este momento. Que es muy doloroso. Que no se preocupen. Que se queden tranquilos. Que todo va a salir bien. Acá el punto principal es creer en su hijo. Crean en ustedes y crean en su hijo. El resto viene solo. Muchísimas gracias por escucharme.